Venga, te voy a ir, ayúdala Vaya Te ayudo, viejo Vaya Y este gringo Chiva ahí, chiva con la bota Venga, venga, venga Venga, venga, venga Sacaron bastante trota Chiva es el enrolado y toda esa mierda Estamos desde la montaña de Olancho Cerca de Mangulile Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga 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 ¡Vaya! Mi hermano no puede prenderlo Vamos a ir a visitar aquel palo De limón Bueno, que vayan alfando Y que vayan dejando Vaya Vayan dejando esa Vamos a ir a visitar aquel palo ¿Es un limón mandarina? Vayan dejando esa Ya vamos a cortar ahí arriba Saludos a Luis Alonso y a Chayito Que miran Quendi Herrera Este es un viaje patrocinado por Quendi Herrera Que nos mandó acá Y esta piedra es una piedra así como Esta es piedra fina ¿Cómo le dicen a esta piedra? Piedra blanca ¿Y cuánto pide su papá por este piedrero? Digo, por este cielo Aquí le han ofrecido bastante ¿Y por qué no lo venden? No sé ¿Dónde va a echar las bestias? Eso es lo que pone a pensar él ¿No tiene más? No, sí La propiedad está allá Paisa me comentaba por su papá Que allá arriba hay una piedra donde hay un gallo de oro Ah, sí, acá arriba ¿Allá? ¿Esa? Sí, por acá ¿No es acá que está allá arriba? Sí, se la vamos a enfocar por acá Ahí ¿Pero ahí qué pedo? ¿Es cueva? Sí, cueva ¿A su casa? No, no sé Yo no he ido Pero ese Es la ¿Usted vive no ha ido allí? No ¿No? ¿Usted vive no ha ido allí? ¿Y por qué canta huevo nada? Paisa que no ha ido ¿Eh? Imagina que le soplen las narices a uno No, pero ahí Si no dice que esté encantado allí Sí, pero ahí El que no conoce se pierde Es que es como un encanto ¿Te encantado? Sí Bueno, voy a ver el palo de mandarinas Y de repente si haremos un garrobo aquí Lo apiamos Le rompemos todo a su madre Miren, están las mandarinas Pero dice el pachín que son mandarinas limón Sí O sea, este no se come Bueno, ahí hay unos que lo comen en ensalado Voy a ver qué tan ácidos son Sí, es como la mandarina Sí Miren qué belleza esto Voy a pelar uno A ver qué tal sabe Si sale buen ácido Pero como para ser fresco Sí Pero bueno Qué rico esto Está cargado No trajimos sal ahí para comernos este limón Y está hasta el gorro Pero nadie les para bol estos limones, ¿verdad? Es que hay muchos, no mira Esto, mire, un fresco de este en la mañana Es bien saludable porque le limpian los riñones Sí Es natural Un saludo ahí para el compañero Giovanni Márquez Allá en Tocoa Seguro que va a ver este video Así es que le mando un saludo Mire Tito Quería traerlo a comer mandarinas Aquí a este palo ¿Y qué dice la gente ayer? Estuvimos compartiendo con los niños ahí, paisa Bueno, estaban alegres los niños ahí No es muy ácido Puta madre, son bien ácidos Con razón nadie les para bolas Eso solo es para jugos que uno lleva Sí, son bien ácidos Pero esto sirve para lavar la carne Ah, sí, para eso sí Para eso Esto es como la nave en Jagria Sí Pero me encanta el color así Un color así Por todo lado está Como la mandarina pues Sí Mire, por todo lado está lleno Vamos a darle acá una toma alrededor Este palo Y aquel pisote se lo va a comer en sopa Que lo que es Sí Mire, por acá hay otro palito Está echando Y también tiene Sí Pero solo lo limón Este palo nació el solo Este es la mamá o el papá No sé Mire, ve ¿Se acuerda cuando levantaba la En aquel video la La rama? Sí Mire, mire cómo están aquí Mire, ve Aquí juegan Cómo se caen, va Se caen, pero nadie les para bolas Porque son muy ácidos Aquí hay culantros Culantros Sí Ahí está el banquito Para que sienten, mire Ahí está el banco Sí, le hacen una toma Aquí era que caminaba la guatusa Mire, ve cómo tienen ahí Todavía ¿Se acuerda el video? Ahora, si este palo fue un palo lleno de manzanas Ay, sí Llenó de cualquier otra fruta No hubiera ni una Pero Lo que sí estoy viendo Que este palo Es real como la mandarina Sí Pero es ácido Por eso le dicen Limón, mandarina Sí, por eso Este es totalmente ácido Y ese árbol, país Usted va a descansar ahí Sí, eso se llama ovo Ovo Sí Aquí en esta zona Hacen las aporreadas de los frijoles Mire Aquí han estado aporreados los frijoles Y maíz Aquí Y el maíz ya se lo llevan ya de granado Sí, ya va lo que Ajá Andamos desde los terrenos del raspachín Diez raspachín que le dan 5 millones Porque este terreno no lo quiere vender Aquí Aquí solo costó como Veinte Veinticinco mil Y es bastante Ya ha habido Que paso todo No mira pues Ahí es donde pegan La mazorquería Bueno son tierras Me entiendes Clasificadas para más Totalmente ácidos Ácidos Están Le aseguro que me hubiera dado un saco de esos Pero están muy ácidos Le dije a Gambita Que traje un saco Pero no Que ya no quiero Gambita Son muy ácidos Allá siembran repollo ¿Qué siembran allá? Bueno allá se siembra de todo Por allá siembra repollo un hermano mío Ajá Hoy vamos a salir temprano Sí Hoy es domingo Queremos salir temprano Hacia El pueblo de Tocoa Salir temprano para llegar temprano Mire ya está Allá va el viejo ya cargado Con la mula Ajá Esas yeguas lo adoran a usted Tito Sí que lo adoran a don Agustín Es el dueño El dueño y el marido Digo el Es don Agustín Lo que me llega es que don Agustín Sigue la onda No se enoja No anda con paz Él no se paniquea Él se mete al pedo Así es Y sacar esa leña en el lomo de aquí Le aseguro que le pese el huevo Vamos a mandar un saludo en este video también A Daisy Flores La más conocida como la tigresa A Nelly Saludos a Nelly Saludos también Marvin Al primo Marvin A mi amigo José Amaya Desde aquí José Amaya Lo estamos saludando Verito Mi amigo José Sánchez también Igual que Este Un resto de amigos Son bastantes Está mi amigo Alex Pérez Gómez Al 100% Y este viaje Nos está patrocinando Kendi Herrera Este viaje A Olancho Es que andamos En la próxima gira Vamos a ir a otra parte de Olancho Así es Allá por la unión Olancho Yo con Olancho Vamos a estar por allá Tengo unos amigos ahí que visitar Gambita trae el saco Gambita Ya no traigas el saco Ya no va Ese limón me Bueno Pero que lo deje ahí Ese limón De repente me lleve unos cuantos Para lavar la carne Ahí está Gambita Gambita ¿Vos este cuantos años tenés? Dos Y le echas el cigarro Gambita Te metes cigarro vos ¿Por qué? Pero No sabes que te vas a poder ir El cerebro cabrón Mira A la cámara Si vos fumas cigarro Te va a poner un cáncer Porque todo ese humo Se te va acumulando aquí En el pulmón Entonces vos no tienes que fumar eso ¿Oíste? ¿Querés llegar lejos vos? Como raspachín Están haciendo comer cigarro Este es el popular Gambita Sí ¿Y a este otro cómo es que le dicen? Se llama Chucky Chucky Mirá Gambita De esos verdes no Solo de los más bonitos así Que se miren maduros Más maduros ¿Así? Sí Así Eso ¿A huevo? Vamos a llevar más que sea para lavar la carne Este es un limón potente Así es Yo pensé y dije Me voy a hartar todos los limones Ahorita que hay ahí Usted ve cuando los pruebe No hombre Son ácidos ¿Qué dijo? Vaya Saludos para Quiero mandar un saludito ahí a Lilian Lilian no se pierde estos videos Igual que a Belkis A las dos Belkis Las que hacen la comida ahí en Tocua Ajá Van a ver este video Miren Acá andamos Acá andamos Belkis Las Belkis Solo dice Ajá Rapachín No va a venir a comer Dice Aquel día me llamaron No ya llego No se la pierda Dice Mira estos son limones Mandarinas Para lavar la carne del cerdo De la vaca Con eso Gambita Gambita Solo así bonito Gambita Limón Mandarina Totalmente ácidos Paisa Entonces todo ese carretero Que va para allá Va para Mangulile o Lancho Va pero Mangulile Solo para arriba Sí No solo hasta ahí Y ahí va en plan Sí De allá para acá Donde el alcalde viene Por ahí se tira Sí por ahí se tira Está bien feo ese camino ahí Por acá la vamos a enfocarme En verdad bien paradas Las cuestas Miren Por ahí me he metido yo Unas cuestas súper paradas Lista Vágan 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 Está como miedo Sí Bueno Allá la vamos a pasar A una bolsa Que esté buena Ve Gambita Allá Váganlo Gambita Váganlo Gambita ¿Puede? Sí Gambita No se cañen Que la vamos a ver Para la pez allá Vamos a poner Con esta porca Váganlo Gambita Y uno cuando puede echarle Una manita Se las echa Y ahí lo mando Bien vestido Bien embotado Con la ayuda De ustedes Los suscriptores De ayuda social Que ellos son Gracias a los suscriptores Y a YouTube Hacemos estas giras Hemos conocido Grandes amigos A través de las redes Amigos que nos han Echado la mano Como Don Fausto Y Doña Marina Que no me canso De agradecerles Ahí totalmente a ellos Igual que a Kendi Herrera José Gilberto Alex Monday Alex Pérez López Berito Todos ellos Merecen nuestro respeto Desde acá De esta montaña Piedrosa Donde Raspachín Pues yo creo que Gambita se fue Allá va con los limones Ya Sí Y saludar pues A mi amigo José Sánchez También Que me está Echando la mano Ahí con la casa Una casa que Bueno Dios Me ha permitido Que yo tenga una casa Porque no tenía Ha permitido Ahí vamos Construyéndola Poquito a poco Con ahí de los amigos Aunque he recibido Pedradas Así como allá Paisa Háganle una Toma ahí a la piedra Creo que esas pedradas Es poquito Así como esa Es poquito Lo que yo he recibido De las pedradas Que la gente Me tira todos los días Pero son gente maliciosa Gente que no quieren Ver ojos bonitos En cara ajena ¿Verdad Borrero? Paisa ¿Cuántos minutos lleva? Acá lleva 15 15 Ok Vamos a despedir Aquí este video Gracias Ahorita vamos Para allá arriba Con el raspachín Hacer otro video Donde va la burra Cargada allá para arriba Ajá Ok Cortemos ahí Así es